Vamos entonces con el último tema, los últimos temas, Alan vamos a hablar de el sargazo amigos. Nos puede parecer lejano el asunto del sargazo, tenemos un video, si quieres lo corremos mientras estoy acá explicando del tema, solamente para tratar de tener una idea de la bronca del problema ambiental y económico que significa la presencia de este material orgánico, del sargazo que está llegando no solamente a las playas de nuestro país, el sargazo proviene del sur, del cono sur de nuestro planeta, frente a las costas de Brasil, frente al Atlántico, se ha detectado, ahí comienza a emerger esto que son unas algas que están en el fondo del mar y que debido al cambio de las temperaturas en el mar y debido a los cambios químicos que hay en la composición del agua, de hecho todavía no, los científicos no han logrado determinar con precisión, con exactitud qué es, bueno sí saben qué es pero no saben por qué está recalando, o sea que es cuando llega a las playas y viaja miles de kilómetros impulsado y transportado, todas estas algas que estaban en el fondo del mar, que salieron a la superficie y que las corrientes marítimas las fueron empujando, empujando, empujando y las han venido dejando sobre todo el Caribe, que incluya México, Centroamérica, México y buena parte de los Estados Unidos. Es un mundo de materia orgánica que llega todos los días, todos los días está, se llama recalar, o sea, esto es el recalado, cuando el mar con el oleaje lo va aventando, lo va aventando sobre las playas. Entonces se podrán imaginar lo que significa, a mí ya me ha tocado estar en una playa del Caribe mexicano con sargazo, es espantoso porque, pues además de que las pisa uno y se siente feo y a veces espina uno ahí con algunas cosas que tiene, huele muy mal porque se va descomponiendo, empieza a despedir olores muy, muy desagradables y esto pues ha venido a dar el traste con el turismo en esa zona. ¿Por qué tiene efectos importantes? Bueno, primero por la gente que vive ahí, segundo por toda la gente que depende del turismo y que habiendo sargazo en esta época de calor que es ideal para que vengan mucha gente, para que vaya mucha gente al Caribe mexicano aunque es temporada baja, pues si no se resuelve cuando venga la temporada alta de verano, en julio, junio, agosto, pues entonces esto ya significó el año pasado un serio problema económico para Cancún. Y eso significa un problema económico también para México porque Cancún es el destino turístico por excelencia del país. Por encima incluso de lo que captan divisas destinos como Los Cabos o destinos como Puerto Vallarta o destinos como Mazatlán y por supuesto Acapulco, el número uno es Cancún. Entonces nada más entendamos los efectos que está comenzando a tener el cambio climático en un lugar como México, en un lugar maravilloso, a la vista, estos colores turquesa en el mar que hoy parecen chocolate cuando llega el sargazo y las playas blancas, de la arena blanca y fina que hoy está así. Entonces es todo un asunto, es un fenómeno natural que tiene su origen en el cambio climático, que no está claro y tan preciso qué es lo que lo está empujando, pero incluso se está hablando ya de la posibilidad de que haya una convocatoria internacional para abordar el tema del sargazo, sobre todo en países que están resultando afectados y sobre todo en países con vocación turística. Esta mañana el presidente López Obrador hizo un anuncio que a mí me ha sorprendido porque dice el presidente que sí van a tener el tema de la llegada masiva del sargazo, el gobierno, que van a apoyar el tema, pero dice que va a tener que ser la Marina, que la Marina Armada de México tiene aviones, lanchas, satélites, embarcaciones, que tienen bases navales en Chetumal, en todo el Caribe, que conocen muy bien la región, que van a trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Asina, con la Secretaría de Marina, Turismo y Fonatur, para sumarse a los trabajos que esté haciendo el gobierno de Quintana Roo, los gobiernos municipales y los empresarios y entre todos, pues ver cómo le entran al tema. Otra vez el ejército, bueno, otra vez la Marina, ahora es la Marina, ¿no? Como que ya tiene muchos encargos la Marina, ¿no? O sea, tiene como tarea fundamental preservar la soberanía nacional en aguas nacionales. Dos, tienen como tarea combatir al narcotráfico en aguas nacionales, las costas. Tienen como tarea salvaguardar y dar apoyo en casos de desastre. Ahora varios de los elementos de la Marina se van a ir a la Guardia Nacional y además van a recoger sargazo a caray. A mí no me hace... Dice el presidente que es para ahorrar dinero. Algo sabe el presidente que evidentemente no sabemos nosotros respecto a la capacidad técnica. Pero yo tengo muchas dudas de verdad. Simplemente lo voy a dejar ahí. Tengo mis dudas de que el gobierno con esta estrategia le vaya a dar batería a un asunto tan complicado. Se habla a partir de las imágenes satelitales que hay disponibles de que viene una cantidad de sargazo cinco veces mayor a lo que llegó el año pasado. Y el año pasado sencillamente no pudieron. Y se contrataron empresas y se contrataron máquinas y unas están en el mar y otras están barriendo lo que ya llegó. Porque no nada más es sacarlo y quitarlo de la playa. El asunto es a dónde te lo llevas. Y entonces se ha propuesto que haya plantas de reciclaje y plantas de tratamiento. Pues sí, como proyecto está bien. ¿Qué se necesita? Otra vez, tiempo y lana. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a financiar? Los empresarios ya dijeron que nos ayude el gobierno. ¿Y el gobierno qué dijo? Pues ahí les va la marina. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a ver cómo se mueve el asunto.